¿Qué tal, damas y caballeros? Cuál es la relación de aquí de Pepperson. Quería de manera bastante breve hacer mención sobre una dinámica la cual está tomando lugar durante la jornada del martes y esta más en específico va ligada a la temporada de reportes financieros donde para efectos del cierre de la jornada se espera que Microsoft reporte en cuanto a sus estados financieros. Como bien sabemos, de momento hay gran, gran interés en toda esta temática de la inteligencia artificial a las compañías tecnológicas, las cuales han estado impulsando, por así decirlo, toda esta cuestión de inteligencia artificial. Por consiguiente, definitivamente de momento hay amplio interés en cómo es que va a reportar a Microsoft. Como bien recordamos también, gran parte del apoyo que ha estado recibiendo de momento la operativa del mercado bursátil estadounidense ha sido apoyada por estas compañías tecnológicas. Por consiguiente, una vez más, hay muchísimo interés en cómo es que Microsoft va a reportar en cuanto a su actividad comercial para el cuarto trimestre, o esa actividad la cual estaría terminando o terminó, por así decirlo, durante el mes de diciembre. En cuanto a las expectativas como tal, estas se ubican en que luego de reportar ingresos de 56 mil millones de dólares durante el tercer trimestre, pues estos se van a ver incrementados a niveles de 61 mil millones de dólares para el cuarto trimestre en cuanto a las expectativas por beneficio por acción. Estas se establecen en niveles de 2.77 dólares por acción. Por consiguiente, definitivamente vamos a tener que monitorear ahí cómo es que las métricas efectivamente se están reportando con relación a las expectativas de mercado. Una vez más, hay demasiado interés en torno a esta compañía y obviamente en todas estas dinámicas relacionadas a la inteligencia artificial. Por consiguiente, definitivamente tenemos que monitorear cómo es que más tarde Microsoft tiene o reporta sus estados financieros. Le damos un vistazo a los gráficos y como vamos a observar de cara a esta publicación o de cara a estos reportes financieros de momento Microsoft operando ahí de manera negativa con una operativa de menos 0.72 por ciento. Quiero enfocarme de momento para este análisis inicialmente en la perspectiva de muchísima mayor amplitud y como podemos observar luego de que Microsoft encontrara soporte en el proceso de Fibonacci de 38.20 de la operativa alcista que tomó lugar a partir de los mínimos del 2009. Pues prácticamente Microsoft ha estado en una operativa bastante positiva. ¿Qué es lo que lo ha apoyado o qué es lo que ha apoyado a Microsoft? Obviamente, por un lado, que en cierta manera se llegó al final, por así decirlo, del proceso de incrementos de tasas de interés. Una vez más, otra cuestión que también ha estado de momento apoyando bastante a Microsoft es toda esta cuestión ligada a la inteligencia artificial y por consiguiente, bueno, pues ahí operando de momento por encima de ese nivel de 400, el nivel psicológico de 400 dólares por acción. Obviamente aquí una de las cosas que me está llamando bastante la atención es que luego de haber respetado, cuando tomamos en consideración esa última estructura ascendente a partir de los mínimos del 2020 y movimiento ascendente del 2021 con su corrección del 2022, pues primero que nada en Microsoft encontrando resistencia en el nivel de expansión de 61 con 80 por consiguiente, pareciera ser que las expectativas, al menos desde un punto de vista técnico, están todavía en que Microsoft pudiera continuar de manera positiva ascendiendo hacia ese nivel de 430, lo que representaría ese retroceso de ese nivel de expansión de Fibonacci de 100 por ciento. Obviamente aquí para esto hay que esperar y ver cómo es que se desarrolla la temporada de reportes financieros o más en específico, cómo es que reporta ahí en Microsoft con relación a su actividad comercial para el cuarto trimestre.